Recibimos en la mañana, así son las cosas, a nuestro especialista en temas judiciales, Oscar Testa. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo en orden, todo bien. Bueno, otra semana en un episodio que sea judicializado y que empieza a, seguramente, alimentar un debate en términos de responsabilidades penales que va a ser muy interesante cuando la historia llegue a juicio. La muerte de un joven en la localidad de General Cabrera abre la ventana para la policía judicial también por las responsabilidades que tendrá que asumir en el futuro. Así es. De hecho, bueno, esto se va a mentir seguramente haya quedado establecido cuando se haga el juicio, si es que se hace. Y que eventualmente pueden dar lugar a algún otro tipo de salida que no sea específicamente el juicio en sí mismo, sino, por ejemplo, claro, exactamente, una suspensión de juicio a prueba. Mientras tanto, el debate ya se ha planteado a través de las posiciones que han ido sustentando, quienes a través de, precisamente, el conocimiento o la trascendencia pública de esas personas han tomado posición al respecto. Y lo que ya se ha expresado ayer por parte del fiscal Miralles respecto de la imputación que pesa sobre el único detenido que tiene la causa. Así hemos encontrado que, por ejemplo, el primo del acusado, el reconocido futbolista Julio Bufarini, ha solicitado que se le aplique la pena de prisión perpetua para quienes acabaron con la vida de su primo. Eso es difícil que ocurra, ¿no? Sí, seguramente. También, en términos, aunque no utilizó las mismas palabras, en definitiva, la similitud de casos y la forma en que ha terminado siendo resuelta, también impacta en la misma dirección, con la mamá de Fernando Baezosa, que también se solidarizó con la familia, atendiendo a qué, precisamente, cuál fue la pena que recibieron quienes causaron la muerte de Baezosa en Necoche hace tres años atrás. ¿Tiene similitudes un caso con el otro? Y las similitudes son, digamos, muy... a través de una visión muy amplia, ocurridos a la salida de un boliche, en el cual un grupo de jóvenes, en aquel caso, eran mucho más que estos, y generan y provocan la muerte de una persona. Más allá de eso, yo creo que, por lo que se sabe hasta ahora, las situaciones son totalmente distintas. La imputación que pesa sobre este joven, que no me acuerdo cuál es el apellido, un apellido difícil de recordar tiene, el que está detenido en este momento, es el de homicidio preterintencional. ¿Qué es el homicidio preterintencional? Por ahí es uno de los menos conocidos, que menos posibilidades tiene de ser llevado al debate público. Es aquel homicidio en el cual lo que se quiere hacer es lesionar y se termina causando la muerte. En este caso, se entendería que la muerte es precisamente un devenir no buscado por el agresor. No lo querían matar. No lo querían matar, pero sí lo quería lastimar. Sí. Pero sí lo quería lastimar. Precisamente eso hace de que la pena en abstracto de este delito es equiparable o remite el código penal al delito culposo. Pero no todos por igual, porque los detenidos son Federico Melano, Federico Cabrillana y Alejo Arias. Ah, perfecto. Están detenidos los dos restantes también. Bien. La cuestión es la actividad que tomó cada uno en el hecho en sí mismo, lo que va a determinar el grado de responsabilidad que cada uno ha tenido. Porque entre los familiares o conocidos... Ahí hay videos que son determinantes, ¿no? Sí. De cámaras privadas, que el rol de cada uno no es el mismo. Exactamente. Se supone que el que dio... Porque el padre habla de una patada fatal. Claro, ese es el tema. Patada fatal. Ese es otro cantar. Porque si alguien le pega una patada en la cabeza a alguien que está en el suelo, a esta altura del partido ya es indiscutible que estamos en presencia de un homicidio doloso. Nadie puede, por lo menos a título de dolo eventual, es decir, nadie puede hablar seriamente de que quiere lastimar sin intenciones de causar la muerte cuando le pega una patada a alguien en el piso. Diferente es la situación clásica del homicidio preterintencional, que es cuando se pega un empujón o una cachetada, alguien cae y precisamente ahí se genera la situación que deriva en la muerte del sujeto pasivo. En este caso concreto, la situación apunta fundamentalmente a si se está en presencia de cuál de las distintas figuras del delito. Precisamente a través del análisis de las cámaras que están circulando, se puede determinar la distinción entre este delito y otro que también en su momento se pudo haber analizado, que es el homicidio en riña, que es aquella situación en la cual no se puede determinar cuál de los agresores, es decir, cuando intervienen siempre más de dos personas, son las que causan la muerte de una de ellas, y en ese supuesto, cuando no se puede determinar el autor, la responsabilidad recae sobre todo de ellos con una pena atenuada. Ese es el espectro que tendrá que evaluar. Me llamó un poco la atención que el fiscal haya realizado esta imputación inmediatamente de homicidio preterintencional. Normalmente las imputaciones parten de calificaciones más graves y posteriormente cuando se recaba la prueba se tiende a disminuir el grado de responsabilidad en caso de que efectivamente esto ocurra. Incluso con la situación que derivó con la detención de Cabrillana en el día de ayer, porque insisto en esto, es decir, esta imputación de homicidio preterintencional hace aparecer como posible la pena en suspenso y habilitaría también la suspensión de un juicio a prueba. Bueno. Es muy difícil para el Poder Judicial también encontrar el fiel de la balanza de la justicia. Porque hay una sociedad que presiona mucho en estas circunstancias con medios de comunicación que también hacen su lógica, alimentan el morbo, la pelea, la discusión, la violencia verbal, se valen de edad para legitimar audiencias y después cuando se producen los hechos irreversibles se escandalizan. Exactamente. De hecho hay una movilización prevista para el próximo viernes en General Cabrera porque da la impresión que no va a terminar en un episodio aislado o un hecho que comenzó y terminó, sino que va a ser una discusión de larga data, ¿no? Sí, 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 precisamente por eso era la intención de clarificar un poco desde este punto de vista. Y realmente lo que vos estás diciendo es absolutamente cierto, es injustificable en determinados aspectos y la única justificación que tiene para hacer este tipo de planteos y reclamos es el dolor de la familia, los allegados, los amigos, los compañeros del fútbol, etcétera, que evidentemente lo que pretenden es una sanción lo más dura posible para quienes acabaron con la vida de Jesús Uffarini. Bueno, una línea para otro tema que había traído, así no lo hacemos hacer deberes de gusto, le vamos a tomar lección con este tema también. El otro tema que traemos, que viene a colación de lo que hemos tratado la semana pasada, respecto del proyecto de ley que está preparando el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Olivarona, para bajar la edad de imputabilidad, bajándola de los 16 a los 14 años. Ante nada tenemos que decir que esta situación de bajar la edad de imputabilidad es un fenómeno que no es propio de nuestro país, sino que viene replicándose, discutiéndose prácticamente en todas partes, en todo el mundo, en Latinoamérica especialmente. Casi toda la Argentina es uno de los pocos países que queda todavía con la imputabilidad en 16 años, muchos ya la han bajado a 14, y la mayoría incluso la ha bajado a los 12 años. Esto apunta fundamentalmente a tranquilizar a la opinión pública respecto del incremento constante y permanente de la delincuencia juvenil que repercute de manera seria, tiene una trascendencia mediática importante, etc., y apunta a la solución del problema a través del encierro, o a través, mejor dicho, de la intervención del sistema penal para tratar de detener o castigar este tipo de conductas. Está demostrado absolutamente en todo el mundo que mientras más chicos se los encierran, más rápidamente se transforman en delincuentes, hechos y derechos. Este tipo de situaciones, mientras no se deriven por otros carriles la resocialización de estos menores, no aporta ni sirven absolutamente para nada. En casi todos los países desarrollados, se están prácticamente a partir de los años 90, Canadá fue el país pionero en este tipo de cuestiones, se realizan trabajos de lo que se llama justicia restaurativa respecto de los menores de edad. Y la provincia de Córdoba, a partir del año pasado, ha instalado un plan piloto en el cual se ha comenzado a trabajar precisamente con esta justicia restaurativa. ¿Qué es lo que significa y cómo se trabaja en este tipo de cuestiones? Es la siguiente. Se trabaja personalizadamente con los menores, haciéndoles comprender la entidad de la conducta, haciéndoles asumir la responsabilidad que han tenido en la causación del hecho, y el valor que tiene la reparación al damnificado o a la sociedad misma de lo que ha hecho también. Este tipo de cuestiones han aparecido los primeros resultados. Se estableció como plan piloto para menores punibles que han cometido hechos menores, no graves, es decir, desde robo con armas para abajo. Es decir, ya el robo con armas no se tomó para este tipo de prueba piloto, sino desde allí para abajo. Lesiones leves, robos simples, daños, etc. El proceso fue voluntario, se incorporaron 84 chicos. Por ser voluntario, precisamente, el problema más serio que se verificó fue el abandono por parte de estos chicos de la tarea, y al final llegaron al proceso de Cámara Gessel, que es la última etapa dentro de ese proceso restaurativo, 16 chicos, de los cuales 9 terminaron completamente el proceso. De esos 9, 7 recibió resultados positivos, 2 resultados negativos, y hubo uno solo que volvió a delinquir. No vamos a hablar de reincidencia, porque eso no es la palabra adecuada, sino de repitencia de conductas reñidas con la ley penal. La situación tiende, ahora evaluando estos resultados, a instalarse definitivamente. Personalmente, me quedan mis dudas respecto de los recursos humanos y económicos que este tipo de cuestiones genera. Pero no obstante ello, las experiencias, por ejemplo, de Suecia, de España y de Bélgica, han demostrado que la justicia restaurativa de menor termina siendo más barata que el encierro, y que a su vez los resultados son muchísimo mejores. Por lo tanto... Lo que pasa es que es el camino más largo. Sin ninguna duda. Y no se puede hacer política con eso. No, no, no que va a ser política con eso. Claro. Pero con pedir a Viva Vos, bajar la edad... Tantos juancitos Rodríguez que se pueden recuperar, no son noticia nunca. Bajar la edad de imputabilidad es un golpe de efecto que suma decisiones rápidamente. Exactamente. Para el enano fachista que todos llevamos adentro, Oscar. Muchos, sí. Por eso es de esperar que este proceso no se detenga solamente en el resultado del plan Pinoto, sino que se instaure definitivamente como una política de Estado a llevar adelante por el Poder Judicial que permanezca en el tiempo, que se desarrolle, que se profundice, porque no me cabe ninguna duda de que se van a reducir también acá los costos. Salen carísimos encerrar chicos en un lugar como el Complejo Esperanza. Son pocas las capacidades que tienen. El conflicto va a seguir continuando permanentemente. Y bueno, de esta manera, si estos planes se consiguen institucionalizar, con toda seguridad se van a bajar no solamente los índices de delincuencia juvenil, sino que también se van a empezar a recuperar mucho más rápidamente para la sociedad chicos que en su momento cuando adquieren la mayoría de edad se transforman en delincuentes mayores. ¿Qué es eso, Oscar? Muy amable. No, por favor, hasta el próximo jueves. Oscar Testa, los temas judiciales en la mañana, así son las cosas. Así son las cosas.